...en punto. ¿Y la temperatura? La temperatura, 6 grados. Pingüino Multimedia, único canal digital, 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales, canal 4, señal abierta, canal 30 de la señal por cable, canal 10 en Puerto Natales, canal 62 en Porvenir, canal 42, señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpingüino.com con el auspicio de Ahora el vitrineo es online en el arte de vestir. Meumático San Jorge, profesionales por siempre. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Asociación de Salmonicultores de Magallanes, trabajando por el futuro de la región y su gente. Nuestro Mar, Sifu Market, productos del mar, presenta Noticias AM en Pingüino Multimedia. Las 8 de la mañana con 2 minutos, bienvenidos, un gusto saludarles, muy buenos días. Estamos iniciando Pingüino Multimedia con las noticias, las informaciones más importantes que han estado ocurriendo o que ocurrieron en las últimas 24 horas. Siempre noticias están pasando y usted se va a enterar a través de Pingüino Multimedia. Los invito, a si usted no sintoniza nuestras señales de radio o nuestras señales de televisión, a que ingrese al Feidulay de Diario El Pingüino. Nuestra oferta ahí es que usted ingrese a nuestro Feidulay y se va a estar enterando también de todo lo que esté pasando en el momento. Tenemos puestos móviles en distintos sectores de la ciudad recorriendo. También esto queda después proyectado, pinchado también en nuestro canal de YouTube. Así es que tiene hartas alternativas a través de www.elpingüino.com, nuestro diario digital totalmente gratis para que usted entonces pueda ver todas las informaciones que han ocurrido en las últimas 24 horas en Magallanes, en Chile y también a nivel internacional. Nuestra señal de televisión que nos ven en gran parte de la región de Magallanes, AM y FM 95.3, 590M, nuestro sitio web y nuestro Instagram, Twitter, canal de YouTube y Feidulay. Así es que estamos abarcando toda, toda la multimedia. Está heladita en la mañana, le vamos a estar comentando el tiempo en este día 18 de febrero, día jueves, el día de hoy, con distintos temas que a continuación los pasamos a repasar. Estos son los titulares. Policía de Investigaciones y Aduana de Magallanes incautaron más de 1.900 artículos y 600 elementos pilotécnicos desde una tienda en el centro de Punta Arenas. El avalúo fiscal alcanzó los 6 millones de pesos. En justicia, tribunales condena con 10 años de cárcel a sujeto que entró a robar a la casa de su vecino, mientras que individuo fue condenado por el delito de abuso sexual a una menor de 12 años. Y en el balance COVID-19 en Chile continúa la baja de casos en Magallanes, lo que cifra las esperanzas de avanzar a la siguiente fase, ya sea en Puerto Natales y Punta Arenas. Mientras que el sistema hospitalario tiene un pequeño respiro tras tensas, largas jornadas. Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes, a través del noticiero de Pingüino Radio. 8 de la mañana con 5 minutos, gracias a la gente que ya nos saluda, nos desea buen día, nos envía mensaje, nos envía mensaje, dice Hola señor, muy buenos días, una consulta por motivos de trabajo, no podré estar en Punta Arenas cuando me toque vacunar. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Saludo Patricio. Mire Patricio, existe una fecha para los rezagados, ya quiere decir los que en su momento les tocaban y no lo pudieron hacer. Le voy a confirmar de inmediato la fecha, pero lo que puede hacer usted en el lugar donde va a estar y si coincide su edad, se puede vacunar también. No es necesario que usted entregue su domicilio, la dirección y todo. Donde usted esté, supongamos se va a Puerto Montt o a Coyhaique. Se puede vacunar allá mismo también, ¿cierto? Se coincide la fecha de su vacunación, ¿ya? ¿Cuándo se va a vacunar a los enfermos crónicos? Bueno, la última información que tenemos de enfermos crónicos era la próxima semana, pero se postergó para dos semanas más, ¿ya? Para la semana del 8 para adelante, del 8 al 12, ¿ya? Así que un poquito más de paciencia. Hubo una modificación en el calendario de vacunas entonces para los pacientes crónicos. Vamos con el tiempo ya y luego seguimos respondiendo más consultas de la gente. Vamos para Punta Arenas. A esta hora tenemos 5 grados de temperatura. Se siente los 5 grados de temperatura. La máxima para nuestra ciudad se estima el día de hoy 12 grados de temperatura como máximo. Va a estar nublado y con viento hasta 60 kilómetros durante la tarde, nubosidad parcial y chubascos débiles. Y por la noche, por la noche, nubosidad parcial y también viento hasta 40 kilómetros por hora. Ese es el tiempo entonces para Punta Arenas. Máxima 12 grados para hoy jueves 18. Mañana la máxima va a bajar. 11 grados de temperatura. Si es que salga abrigadito en la mañana o si va a salir entonces de casa en cualquier horario. 11 grados mañana la máxima para este viernes. Los invito a Puerto Natales. ¿Cómo estará el tiempo para mañana o para hoy día en Puerto Natales? Máxima 10 grados para el día de hoy. Hoy día jueves 18, máxima 10 grados. La mañana va a estar con nubosidad parcial. Viento hasta 40 kilómetros. Por la tarde, nubosidad parcial. Viento hasta 40 kilómetros. Y por la noche también nubosidad parcial. Eso para Puerto Natales. Saludos entonces para Puerto Natales. Vamos a Porvenir. ¿Ya? Porvenir hasta ahora presenta 8 grados de temperatura. La máxima será de 11. Nubosidad parcial con viento hasta 40 kilómetros por hora durante la mañana. La tarde va a salir un poquito el sol. Igual van a tener chubascos y viento hasta 60 kilómetros. Y por la noche, nubosidad parcial y chubascos débiles con viento hasta 60 kilómetros por hora. Eso para Porvenir. Máxima 11 grados para el día de hoy. Y la última provincia que nos falta, la provincia antártica chilena, Puerto Williams. Hoy día jueves máxima 11 grados. Va a estar nublado y chubascos débiles en la mañana. En la tarde, nubosidad parcial, viento hasta 40 kilómetros. Y por la noche, nubosidad parcial. Ese es el tiempo entonces para las cuatro provincias. Reiteramos. Para Natales se esperan hoy 10 grados de máxima. Punta Arenas, 12 grados de máxima. Porvenir, 11. Y Puerto Williams va a registrar 11 grados también de máxima para el día de hoy. Actualdad, cultura, deportes. Lo revisamos en este momento en Pingüino Radio. Vamos a repasar los principales temas que trae el diario El Pingüino. Antes siempre vamos mezclando con mensajes de la gente. Hola, muy buenos días. ¿Me puede decir cómo averiguar dónde me toca vacunarme? Dígame de qué sector es usted. Y yo le doy el liceo que tiene más cercano. O mejor dicho, le doy los puntos de inmediato, ¿ya? Solo se puede vacunar en los liceos y colegios. Con Tardi, 18 de septiembre, Manuel Bulnes, Patagonia y Hernando de Magallanes. ¿Usted queda cerca de alguna de ellas? Vaya a vacunarse. Con Tardi, 18 de septiembre, Manuel Bulnes, Patagonia y Hernando de Magallanes. Ya, señor, ahí está. Vea usted cuál es el centro educacional que le queda más cercano a lo que yo le acabo de comentar. Vamos con los temas que trae el día de hoy. Diario El Pingüino. Titular principal. Sentencian a 10 años de cárcel al sujeto que entró a robar a casa de su vecino. Detalles en la página 10. Fotografía principal. Hinchas de Colo-Colo en Punta Arenas celebraron no descender a la B. Y ahí, en plena plaza, Muñoz Gamero, frente a la Intendencia. Se aprecia un grupo de hinchas de Colo-Colo, una vez terminado el partido el día de ayer, festejando con camisetas, con lienzos, con banderas también. También esta presencia en la primera división para la próxima temporada. Prisión preventiva para sujeto que enfrentó a la PDI, eludió control militar y robó casas durante dos años. Detalles en la página 13. Trae el día de hoy Diario El Pingüino. En céntrica tienda, PDI cifró en más de 6 millones de pesos incautación realizada. Usted pide pinchar ahí el video y ve la transmisión que estuvimos realizando precisamente de esta incautación millonaria acá en Punta Arenas. Condenan a imputado por abuso sexual a menor. Es la sobrina de su conviviente. Página 10. Ahí están todos los detalles. Accidente de tránsito movilizó a Samu y a bomberos. Esto fue el día de ayer en el transcurso de la tarde. Detalles más amplios en la página 6. Nuevamente salud modificó calendario de vacunación. Eso es lo que yo le comentaba. Los pacientes crónicos van a tener que esperar. Les tocaba la próxima semana. Van a tener que esperar, ¿ya? Para que usted que nos está consultando también en el WhatsApp lo sepan. Bien, el calendario inserto está ahí pinchado en la página 2 del pingüino. Para que usted lo sepa, ¿ya? Y en la parte superior, Ceremi de gobierno y retorno a clases, Alejandra Muñoz habló. Jamás vamos a poner en riesgo ni a los profesores ni tampoco a nuestros niños, señaló la autoridad regional. Detalles en la página 3. Desde el 1 de marzo, Ceremi de educación critica negación del colegio de profesores para el retorno a clases. Detalles en la página 18, ¿ya? Esos son todos los temas entonces que se está ofreciendo y que está publicando hoy día diario El Pingüino. Hoy día barómetro en vivo, 22 horas. Invitadas María Isabel Hiduya y Alejandra Muñoz. Eso en Pingüino Televisión, hoy día a las 22. Actualidad, Cultura, Deportes. Lo revisamos en este momento en Pingüino Radio. Vamos con la estrella de Chiloé. Titular principal, Ancuditano, de 69 años, perdió la vida en horrible accidente. Víctima sufrió mortal impacto de pesada máquina. El fatal desenlace ocurrió cuando un vecino transitaba por un camino vecinal de la comuna. Peritos de la CIA de Carabineros indagan las causas que desataron esta tragedia. Concluyen obras de mejoramiento de 30 postas de salud de la provincia. Buena noticia esa. Y implementan primera estación de semillas de papas en Castro. Y al igual que nosotros, también diario El Pingüino, diario La Estrella de Chiloé, publica una fotografía de Colo-Colo. Colo-Colo se queda en primera también detalla. Intendente, cifras no permiten levantar cuarentena en Chonchi. Es otra de las noticias destacadas que se comentan el día de hoy. Se está investigando entonces esta muerte de este señor, Ancuditano, de 69 años, que perdió la vida entonces el día de ayer. Y otro titular, otro titular que podemos destacar, reformalizan a activistas habrían agredido a una mujer con bates. Es más o menos los temas principales que trae para el día de hoy la estrella de Chiloé en este jueves 18. Desde la Patagonia chilena, te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio. Lo invito a Ushuaia y Río Grande a ver los temas policiales principales que trae el día de hoy. Accidente de tránsito con una mujer trasladada al hospital. Esto ocurrió ayer cerrando el día, la intersección de calles Bilbao y Padre Forgas, ya precisamente ahí en Ushuaia y Río Grande. Ahí vemos la noticia principal cuando es atendida entonces esta mujer. Amplio operativo policial por nuevo traslado de vacunas. Así es, la presencia entonces de esta vacuna rusa en Río Grande, que llegó a Río Grande entonces en las últimas horas. Los argentinos están con la vacuna rusa y llegó un número importante de vacunas a Río Grande. Madre de la agrupación Pañuelos pidió custodia policial ante el tercer ataque a su domicilio. Trae estos detalles también resumen policial el día de hoy. Un hombre fue rescatado en helicóptero de una fuerte caída en el sendero Cerro Alvear. Otro de los temas también que destaca el día de hoy. Resumen policial para Ushuaia y Río Grande. Y que repasamos a esta hora de la mañana en El Pingüino. Diario, radio, televisión y página web. Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina. A partir de este momento, usted quedará informado con Pingüino Multimedia. Muy bien, toma de PCR. Ya nos preguntan en Punta Arenas. Atención para que se vaya preparando. Ah, tómese el tiempo para desplazarse hasta Villa Torres del Paine. Ahí es la toma de PCR gratuita hoy jueves 18. Villa Torres del Paine, 9 y media, 200 cupos disponibles. Ya, eso en Punta Arenas. Mientras que en Porvenir, supermercados Juncal, en Manuel Señoret con Oscar Biel. A las 2 y cuarto y a las 4 y media, cupos disponibles 30 personas. Ya, el turno en Porvenir, el día de hoy es durante la tarde. Y en Puerto Natales, a las 9 y a las 12 y media, en la población Estadio Plaza, Aristides Vera con Rubén Darío. Cupos, 80 personas, a las 9 y a las 12 y media. Si usted no escuchó bien los puntos de PCR, se lo vamos a repetir en un ratito más. Pero le reitero, en Punta Arenas, Villa Torres del Paine, a las 9 y media de la mañana. Vamos con algunas informaciones, porque la Policía de Investigaciones y Aduana de Magallanes incautaron más de 1.900 artículos y 600 elementos pirotécnicos, que aparte están prohibidos. Hace poco ya se conoció una nueva ley sobre este tema. Vamos con la nota y los detalles los trae Luis García a esta hora de la mañana. Luego del decomiso de especies que realizaran el pasado lunes la PDI con aduanas en el sector centro de Punta Arenas, se dio a conocer durante la jornada de este miércoles la cantidad de lo incautado. Son más de 6 millones de pesos en más de 1.900 productos que lograron incautar desde una tienda china situada en Calle Bories. A raíz de lo mismo, desde la PDI informaron sobre el procedimiento que efectuaron, señalando que se trata con unas diligencias que realizaron en conjunto con aduanas, permitiendo la incautación de estos productos. El procedimiento se inicia con un trabajo de análisis de locales comerciales que se dedican a la venta de productos principalmente falsificados. En tal sentido, se realizó una investigación previa y se coordina con el Servicio Nacional de Aduanas, donde finalmente se concreta la entrada al local y se incautan la cantidad de cerca de 1.900 especies, de especies ya falsificadas. El avalúo cercano alcanza los cerca de los 6 millones de pesos y dentro de la diligencia realizada en el interior del local, se encontró velas pirotécnicas, las cuales infringen la ley de control de armas y explosivos, se la cuenta al fiscal de turno y se incautan para su posterior análisis pericial. Por su parte, Rodolfo Valenzuela, director regional de aduanas, destacó el trabajo que han realizado junto a la PDI, señalando que esto es resultado de una investigación que han podido realizar, señalando que son varios los locales que se encuentran siendo investigados. Nosotros tenemos una preocupación bastante importante en este tema de operaciones y por tanto tenemos una unidad de análisis donde estamos investigando siempre los perfiles de riesgo, tanto de las personas como también las empresas. Y es así como llegamos a algunas tiendas o lugares donde se están comercializando este tipo de productos que, como se señaló, no tienen cómo justificar su ingreso legal al país, no tienen documentación alguna, por lo tanto existe la posibilidad de un contrabando. Y tal como dijo la Ceremi, violan también la propiedad intelectual, por lo tanto habrían dos delitos al menos y para eso necesitamos que los estudios jurídicos de las respectivas marcas se hagan parte de la investigación. Lil Garcés, Ceremi de Hacienda, destacó el trabajo que están realizando ambas instituciones, señalando que se investigan dos delitos, uno de contrabando y el otro infracción a la ley de propiedad intelectual, señalando que no solamente se pone en riesgo la vida de los compradores, sino la vida de los más pequeños. Bueno, hoy día queremos valorar el trabajo entre PDI y aduana que permite esta incautación de más de 1.900 productos que fueron incautados en un centro comercial en la calle Bories. Esto habla de una adulteración de propiedad intelectual. Aquí tenemos tres delitos que se van a referir después PDI y aduana, pero principalmente propiedad intelectual, que refieren a que son falsificaciones de marca y esto conlleva un daño tanto para la salud de las personas como también un prejuicio que puede existir en torno a incendios o salud pública. ¿Por qué? Porque no cuentan con certificación de salud ni tampoco con el SEC. Y además, un segundo delito que no es menor es que al pedir la facturación o respaldo de estos productos no se pudo acreditar por parte del comercio. Lo que habla, ¿no es cierto?, de un contrabando que ya son palabras mayores que tienen que ser investigadas por PDI en este caso. Los encargados del local fueron dejados en libertad a la espera de ser citados para comparecer ante la justicia. Otro de los delitos que se investigan es la infracción a la ley de armas considerando que mantenían en su poder velas pirotécnicas, lo que podría ser perjudicial para la salud. Muy bien, muy bien. Ahí está entonces la información. Desde el sector policial nos piden que reiteremos toma de PCR en Punta Arenas, Villa Torres del Paine, ¿ya? Villa Torres del Paine a las nueve y media, doscientos cupos disponibles. Es el turno entonces que han designado para Punta Arenas. A ver, el tema del calendario. Yo efectivamente dije que la próxima semana se vacunaban los enfermos crónicos. El tema es que autoridades de gobierno cambiaron el calendario, ¿cierto? Cambiaron el calendario. Correspondía el 22 a los enfermos crónicos y se va a mantener, a contar del 22, a los trabajadores de la educación, profesores y gente que trabaja en la educación, también personas rezagadas, es decir, los que no se pudieron vacunar por distintos motivos. Así es que las personas, pacientes crónicos, se deben vacunar ahora a contar del 8 de marzo, ¿ya? Del 8 de marzo. Acá me dice un señor, ¿por qué usted dijo que eran del 22? Es que eran del 22, pues, amigo mío. Eran del 22, pero lo modificaron, ¿ya? Es a contar ahora del lunes 8, 9, 10, 11 y 12 de marzo, para que usted lo sepa y se prepare los enfermos crónicos, ¿ya? Para que sepan. Vamos con la siguiente información. Tribunal condena con 10 años de cárcel a sujeto que entró a robar a la casa de su vecino. Mientras que hay otro caso también terrible, individuo fue condenado por el delito de abuso sexual a una menor de 12 años. Juan Valenzuela nos trae esta nota. Este miércoles, el Tribunal Oral Enlovenal de Punta Arenas comunicó su sentencia contra Cristián Sebastián Reyes Saez. Por ser el autor de dos delitos de robo en lugar habitado, el imputado cumplirá con 10 años de cárcel. El tribunal dio por acreditado que el imputado se aprovechó de las ausencias de sus vecinos y entró a robar a su inmueble en dos oportunidades. Estos hechos ocurrieron en enero y marzo del 2019. En el inmueble, ubicado en la población Pablo Neruda, el sujeto sustrajo bicicletas, parlantes y una caja de herramientas, entre otras especies. En total, los bienes robados ascenderían a 1.200.000 pesos. Para condenar a Reyes Saez, los jueces ayudaron del registro visual de algunas especies sustraídas, las que fueron halladas en el domicilio del imputado. Además, contaron con pantallazos y registros de audio de WhatsApp donde el sentenciado pretendía comercializar los artículos robados. Cuando se sentó en el estrado, el acusado señaló ser inocente de los delitos imputados. Según su declaración, el responsable verdadero del ilícito fue un amigo suyo y él solamente se limitó a mirar. Sin embargo, esta sentencia señaló que esa versión era incoherente y contradictoria. La sentencia no fue unánime entre los jueces. El magistrado Julio Álvarez consideró que el imputado participó en calidad de cómplice en los robos. Unas horas antes de emitir esta sentencia, el mismo tribunal condenó al individuo de iniciales POMB, quien cometió abusos sexuales a una menor que, al momento de su agresión, tenía 12 años. El tribunal dio por acreditado los hechos que ocurrieron en febrero del 2017. En un día no precisado y mientras se celebraba un cumpleaños, el condenado despertó a la víctima que dormía con besos en la boca y después realizó tocaciones en distintas partes de su cuerpo. La menor, que es sobrina de la conviviente del imputado, reveló los abusos que sufrió en 2019, cuando el condenado y su familia le invitaron a un viaje de vacaciones a Argentina. Durante el juicio compareció la víctima, el condenado, familiares y funcionarios de la PDI. Los jueces decidieron desechar los argumentos de la defensa, excepto uno. Nuevamente, el magistrado Julio Álvarez Toro fue de la posición de absolver al imputado de los cargos. La sentencia se conocerá el lunes 22 de febrero. Si se rechazan las atenuantes y se acoge cabalmente la solicitud de la Fiscalía, el imputado puede pasar los próximos cinco años tras las rejas. Bien, ahí está entonces esta información desde el sector tribunales. ¿Dónde? A ver. La gente nos pregunta dónde se debe ir a vacunar contra el COVID. ¿Cuáles son los colegios? Ya, se lo vamos a dar. Recuerde que está la vacunación y la toma de PCR, para que no se confunda usted. La Villa, ¿cómo fue que le dije? Villa Torres del Paine, es la que está al lado de Zona Franca, ¿cierto? Ahí es. La población de la Fuerza Aérea. Es nueva esa villa. No, no. No, no. Ya. Ahí es el punto de vacunación. Bien, hoy día, ¿qué le corresponde vacunarse? Hoy día 18 a los adultos mayores de 66 años. Adultos mayores de 66 años. Prepárese, usted mañana, ¿usted tiene 65? ¿Usted? No. Entonces, no le toca vacunarse mañana. A los que tienen 65, les corresponde mañana viernes para que se prepare ahí a su chaquetita, su gorrito, si hace frío, su guante para que se haya tempranito en la mañana. A las 9 de la mañana comienza la vacunación. Hoy día 66 años. Mañana 65. ¿Dónde se tiene que ir a vacunar? Liceo Contardi. Escuela 18 de septiembre. Escuela Manuel Bulnes, Escuela Patagonia y Liceo Hernando de Magallanes. Si usted nos está viendo en Puerto Natales, que es probable, estoy casi seguro. Sefan Juan Lossic. Y también la escuela... No, esta escuela ya no había. Juan Lossic solamente. Sí. No es que le iba a dar una escuela, pero era hasta el 12. Así que, fuera. Usted no escuchó lo que yo le dije. No, tampoco lo cansé de decir la escuela. Si usted está en Natales, Sefan Juan Lossic. Si está en Porvenir, Marco Chamorro, el hospital. Y si está en Puerto William, el hospital Cristina Calderón. ¿Ya? Ahí está, entonces, la información para todos nuestros amigos. Este es el segundo calendario de vacunación masiva. Que fue del 3 hasta el 12. Este nuevo calendario es del 15 hasta el 19. Hasta mañana. Y el calendario de la próxima semana se lo vamos a dar a conocer en un momento más. Hacemos el alto, le parece. Son las 8 y media en punto en el país. Y volvemos. Son las 8 y media en punto en el país. Con el auspicio de Ahora el vitrineo es online en el arte de vestir. Neumático San Jorge. Profesionales por siempre. Supermercado Rofil. El más económico de la ciudad. Asociación de Salmonicultores de Magallanes. Trabajando por el futuro de la región y su gente. Nuestro Mar. Sifu Market. Productos del Mar. Neumático San Jorge. Los invita a prepararse para este verano. Acá podrán encontrar una amplia gama de neumáticos de todo tipo. Con el mejor servicio y a los mejores precios. Más de 40 años acompañando al conductor magallánico. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y en www.sanjorgeonline.com. Fono 612-24-7262. Los estamos esperando en nuestra casa matriz. Avenida Bulnes 01350. Y en Zona Franca Local 3 de Galería Paine. Neumáticos San Jorge. Profesionales por siempre. Ya abrió sus puertas en pleno centro de Punta Arenas. Nuestro Mar Sifu Market. Productos del Mar. Contamos con más de 60 productos. Atún, trucha, salmón, congrio, ahumados, merluza, pejerrey, locos, camarones y mucho más. Productos del Mar saludables, nutritivos y a los mejores precios de Punta Arenas. Visítanos en Bories 952 a pasos de la Plaza de Armas. Abierto de lunes a sábado y domingo hasta el mediodía. Nuestro Mar Sifu Market. Poverías y llaves que están en el exterior de nuestros hogares tienen la función de conducir el agua potable que consumimos a diario. Por ello, es muy importante cuidarlas, especialmente durante los meses de baja temperatura. Para evitar así el congelamiento y el mal funcionamiento de la red interior de agua potable. Protege las tuberías y llaves exteriores de tu hogar con materiales aislantes adecuados. Cuida tus instalaciones sanitarias. Hazlo por ti y por todos. Es un consejo de Aguas Magallanes. Por ti, por nuestra ciudad. Ya abrió sus puertas en pleno centro de Punta Arenas, nuestro Mar Sifu Market. Productos del Mar. Contamos con más de 60 productos. Atún, trucha, salmón, congrio, ahumados, merluza, pejerrey, locos, camarones y mucho más. Productos del Mar saludables, nutritivos y a los mejores precios de Punta Arenas. Visítanos en Bories 952 a Pasos de la Plaza de Armas. Abierto de lunes a sábado y domingo hasta el mediodía. Nuestro Mar Sifu Market. Minimarket y distribuidora de frutas, Patricio Díaz. Ahora también en su nueva sucursal. Frutas, verduras, abarrotes en general, carnes, pollos, cecinas, jugos, bebidas y mucho más. Amplios espacios y con la mejor atención, calidad y precios que nos caracterizan. Arauco 1698, esquina Bellavista. Barrio San Miguel. Visítenos, lo estamos esperando. Why don't you come to my house? Why don't you come to my house? We can't pray. Termo Austral Limitada, fábrica de ventanas de PVC. Tiene para usted ventanas en línea americana, fijas y correderas. Y en línea europea. Somos una empresa regional con más de 35 años de experiencia y capacitación en Magallanes. Realizamos pedidos para empresas particulares e instituciones. Visítenos en señoret 119, fono 612, 24, 27, 65. Consultas al correo ventas termoaustral arroba gmail punto com. Termo Austral, más de 35 años al servicio de la comunidad. Ferrosur, ventanas de aluminio y PVC. Experiencia y seriedad. Precios muy convenientes. Compruébelo. 36 años de experiencia fabricando ventanas de aluminio y PVC. Con precios insuperables en el mercado. Bueno, bonito y barato. Sí, lo escucho bien. Bueno, bonito y barato. Nosotros, tu mejor opción en ventanas de PVC y aluminio. Nuestros 36 años avalan nuestra experiencia. Visítanos. Malmaceda 854, fono 612, 22, 49, 12. Consultas a ferrosurventas arroba yahoo.cl. Ferrosur, 36 años de experiencia en ventanas. Con el auspicio de Ahora el vitrineo es online en el arte de vestir. Meumático San Jorge, profesionales por siempre. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Asociación de Salmonicultores de Magallanes. Trabajando por el futuro de la región y su gente. Nuestro Mar, Seafood Market. Productos del Mar. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, estamos de vuelta. Estamos de vuelta a 25 minutos para las 9. 25 minutos para las 9. A ver, con este tema que se cambió un poco el calendario. No un poco, se cambió el calendario. Nos preguntan quiénes se deben vacunar la próxima semana. Bueno, hoy día a diario El Pingüino publica el calendario. Si usted no nos alcanza a escuchar a nosotros, ingrese a www.elpingüino.com, busca ahí la flechita y se va a la página 2. Ahí está el calendario completo. Porque usted a veces puede estar haciendo otras cosas, no lo puede estar escuchando, viendo a través de la televisión. El calendario para el lunes 22. Me gusta esto que la gente se adelante y se organice. Porque ya mañana termina el día, o sea, la semana de vacunación. Dice acá a diario El Pingüino, publicación del Ministerio de Salud, lunes 22, personas rezagadas, es decir, los que les tocaban una fecha y por distintos motivos no pudieron. Eso es para ustedes. Personas mayores de 65, a contar del próximo lunes. Dice, trabajadores de la educación entre 55 y 59, es decir, 55, 56, 57, 58 y 59. Trabajadores de la educación y personas rezagadas. Vamos a preguntar si también tienen derecho a vacunarse los que tienen esa edad y no son profesores. Porque acá nos han preguntado dos veces. ¿Cierto? Está conmigo en esa duda, ¿no? ¿O no? Nos preguntan, oiga, yo tengo 56, pero no soy profesor. ¿Me debo ir a vacunar? Vamos a preguntar. ¿Ya? Según lo que dice acá el calendario, no deberían vacunarse. Porque siempre entregan el detalle. Acá dice, trabajadores de la educación y personas rezagadas. Se me ocurre que no, amigo. Que si usted tiene 56. Pero vamos a averiguarlo y lo vamos a estar respondiendo dentro del día, ¿ya? Me comprometo con eso. Si no en el matinal de la radio, puede ser en el matinal de la televisión. ¿Quiere saber cómo se proyecta después el calendario hasta el 12 de marzo? Ingrese a nuestro sitio web y ahí pincha el diario y ahí el periodista Marcelo Suárez Salinas le entrega el calendario completo. Actualizado después de esta modificación. A la gente no le gustó este cambio de los enfermos, de los pacientes crónicos. Dice acá, si se sabe que los que más se agravan con este virus son los crónicos, ¿por qué los cambian? Claro, le están dando una prioridad a los profesores, a unos profesores también. Ese es por eso el cambio del calendario. Hay harta gente enferma crónica y no solamente gente mayor, sino gente de 30, 25 años, que tiene hipertensión, tiene diabetes. Ellos también van a estar entonces para vacunarse. Un señor nos escribió acá y nos viene escribiendo de ayer, yo ya le había respondido ayer. Dice, yo tengo problema al corazón, ¿me puedo vacunar? Efectivamente, amigo, lo puede hacer. Vea en qué edad le corresponde a usted, si, por ejemplo, usted es mayor de 65 y no se pudo vacunar, lo puede hacer la próxima semana. Son los casos rezagados, pero si usted tiene un problemita al corazón, vaya, no hay ningún inconveniente para vacunarse. A propósito de salud, vamos con el balance, hay una esperanza de que podamos salir de fase. ¿Cómo está el sistema hospitalario? Lo trae todo Marcelo Suárez en la nota. Durante la jornada de este miércoles, Magallanes volvió a romper las cifras de coronavirus. Esto tras notificar solo 33 casos, cifra que no se evidenciaba desde el 27 de diciembre del año pasado. Eso sí, cabe mencionar que esta nueva cifra corresponden a muestras realizadas durante el fin de semana, específicamente al día domingo. Para las cifras de hoy, EPI Vigila informa que Magallanes reporta 38 casos nuevos de COVID. Distribuidos así, 33 son de Punta Arenas, 5 de Puerto Natales. Registramos como región 21.185 casos. El 31,6% de los casos positivos de hoy fueron encontrados a través de búsqueda. Las muestras corresponden principalmente al día domingo, 364 exámenes analizados en nuestros laboratorios. Tenemos 384 casos activos en Magallanes, 20.497 personas recuperadas. Otro punto favorable que hace cifrar las esperanzas en el tan ansiado paso a fase de preparación y poner fin a la cuarentena de fines de semana y festivos es la baja de casos activos que han presentado la región en las últimas jornadas. El detalle de casos activos por común es el siguiente, Punta Arenas, 310, Puerto Natales, 64, 4 en Porvenir, 2 en Primavera, 1 en Cabo Adornos, 1 en Timauquil, 1 en Torres del Paine y 1 en Río Verde. La región se mantiene con la cifra de 296 muertes producto de la pandemia. En exámenes ya se han analizado 143.009 exámenes de PCR, positividad diaria de un 10%, mismo porcentaje para la positividad de la semana. Sin lugar a dudas, el sistema hospitalario en las últimas semanas ha sufrido jornadas bastante tensas, incluyendo aeroevacuaciones y reconversiones de camas UTI, entre otras medidas, para poder salir adelante. Todo el trabajo realizado está, por lo menos en los últimos días, surgiendo un positivo efecto. En cuanto a hospitalizados, hay 324 personas que se encuentran internadas en los hospitales de la región y de ellos 52 son COVID positivos, equivalen a un 16% del total de hospitalizados. De estos 52 casos positivos, 38 están en el Hospital Clínico Magallanes, 13 en el Hospital Dr. Augusto Isman, en Puerto Natales, y uno en el Hospital Dr. Marcos Chamorro, en Porvenir. Hay 11 pacientes que permanecen en UCI, en Punta Arenas, quedan 4 camas disponibles. En UTI también hay 11 personas, están distribuidos así, 5 en Punta Arenas, 6 en Natales. Tenemos 4 camas disponibles UTI en el Hospital Clínico y 2 camas UTI disponibles en el Hospital de Natales. Hay 16 pacientes que han requerido ventilación mecánica, 11 en Punta Arenas y 5 en Natales. En tanto, el Servicio de Salud Mayanes informa que en toda la red integrada, en la región, hay un 52,2% de ocupación de ventiladores. Otra medida positiva ha sido la búsqueda de casos activos, la cual periódicamente toma relevancia en la detección temprana de casos. Desde el inicio de este programa, ya se han realizado más de 40.000 exámenes PCR a lo largo de la región y de manera gratuita. Desde el 1 de agosto del año 2020 al 31 de enero del presente año, se han efectuado 950 operativos en todas las comunas de la región de Magallanes, con un total de 40.217 exámenes de PCR gratuitos y voluntarios. La Ceremico en este fin cuenta con un equipo de profesionales dedicados a efectuar estos análisis territoriales que permiten planificar las jornadas VAC, las cuales son realizadas en conjunto con profesionales del sector salud y las distintas municipalidades de la región. Agradecemos a todos quienes nos permiten efectuar esta labor, en especial a los equipos que trabajan en terreno, a los alcaldes que han tenido toda la mejor disposición, a los laboratorios que permiten el análisis de estos exámenes y el personal de la Ceremi que realiza semanalmente el análisis para poder planificar los futuros lugares de toma de PCR. De esta manera, la población y también autoridades comienzan a ver más cerca la posibilidad de salir de transición y pasar finalmente al tan ansiado paso 3 del plan Paso a Paso. Bueno, eso es lo que se está esperando. Solo restan dos comunas que están en fase 2, porque ya por venir, por venir salió hoy día a las 5 de la mañana, cambió de fase 2 a fase 3. Por venir ya no tiene, ya no tiene cuarentena sábado y domingo. O sea, de las 10 comunas de Magallanes quedan Natales y Punta Arenas en fase 2. Hola, señor, me llamo David y estoy enredado. Soy chofer de la locomoción. ¿Dónde me debo vacunar y a qué hora? Ya, don David, yo le explico. Usted es chofer, se tiene que ir a vacunar a la escuela Manuel Bulnes después de las 5 de la tarde hasta las 20. Hay 100 cupos diarios. Si no puede de lunes a viernes, tiene que ir el sábado de 9 a 4. ¿Me escuchó bien, don David? Liceo, o sea, mejor dicho, escuela Manuel Bulnes. De las 5 hasta las 20 horas. No vaya antes porque antes hay otro cupo de gente que se está vacunando por el tema de la edad. Usted tiene que ir como chofer aparte. Les destinaron un horario y un lugar especial. A las 5 y hasta las 20 horas. Si no, el sábado de 9 a 4 de la tarde. Ya, él, la escuela Manuel Bulnes. A propósito de educación, a través de redes sociales, el Ceremi de Educación de Magallanes criticó postura del Colegio de Profesores sobre un eventual retorno a clases presenciales. La nota la trae David Fernández. Ha sido una semana agitada para el rubro de la educación por diversas razones. En primer lugar, se dio comienzo a la vacunación de los profesionales de la educación mayores de 60 años requiriendo todo un trabajo de logística a nivel nacional. De igual forma, el Colegio de Profesores de Chile expresó su negativa a retomar las clases presenciales en marzo. A nivel regional, debido a este debate, el Ceremi de Educación de Magallanes, Rodrigo Sepúlveda, ha cruzado palabras con el concejal y candidato a alcalde, Arturo Díaz, asegurando que el aspirante a la administración de Punta Arenas no ha realizado ninguna propuesta. Por su parte, el militante de Convergencia Social asegura que sí ha presentado soluciones a la problemática y acusó a la autoridad regional de tomar vacaciones en un momento crítico. Durante la semana, el Ceremi de Educación de Magallanes no dudó en dar su opinión por las palabras emitidas por el Colegio de Profesores a nivel nacional. Específicamente, utilizó la red social Twitter para expresarse. Colegio de Profesores a todo dice que no. No a sentarse a una mesa a trabajar. No a vacunarse. No a volver a pesar de estar vacunado. No a volver el primero de marzo. No a volver antes de la segunda dosis. No porque los colegios no cumplen los requisitos. No porque los papás no confían. No, no y no, dijo el 14 de febrero el Ceremi de Educación, Rodrigo Sepúlveda. Cuando tenemos un gremio de profesores que a todo dice que no, desde el día uno es difícil trabajar. Después de un año, no han entregado una sola propuesta para asegurar el retorno seguro y disminuir esta brecha educativa. Eso esperan los padres y apoderados, comentó la autoridad regional el 15 de febrero por la red social Twitter. Recordemos que tanto el Colegio de Profesores como diversos alcaldes del país han propuesto que el regreso presencial a clases sea la segunda semana de abril, después de las elecciones, cuando pase todo el éxtasis electoral y gran parte de la población ya esté vacunada. Bueno, es un tema sin duda, es un tema sin duda este tema de la educación. Se estima que las clases volverían el 1 de marzo. No canso ver acá, ¿el 1 de marzo coincide el lunes o no? Coincide el día lunes, ya. Coincide el día lunes 1 de marzo. Pero ya autoridades, al menos quedémonos con la versión de Magallanes, lo ven muy difícil, aparte que se están ocupando los colegios para vacunarse acá en Punta Arenas, al menos. Se están utilizando el colegio, o mejor dicho, el liceo Contardi, la escuela 18 de septiembre, la Manuel Bulnes, la Patagonia, y la Hernando de Magallanes. Entonces se ve difícil, complejo. Aparte, la escuela Manuel Bulnes se está ocupando todo el día para vacunarse primero a la gente por calendario y después a los choferes de la locomoción colectiva. Vamos a ver qué pasa. Se ve difícil de verdad, difícil. El retorno a clase sería más o menos mixto con presencial y otros haciéndolo vía online. Pero parece que esa presencial la ve difícil. Lo dijo ya la autoridad acá, Claudio Radonich también, que lo ve muy, muy complejo. Hay una historia de que está ocurriendo en Puerto Natales. Fíjese que por primera vez una mujer asume el mando de embarcación de la Armada. Se trata de la Lancha de Servicios Generales en Puerto Natales. Esta es la nota. La Lancha de Servicios Generales LSG de Puerto Natales tiene nuevo mando, ya que el teniente Víctor Ramírez finalizó su periodo de dos años. La nueva encargada es la comandante Carolina Pacheco. Esta lancha de Puerto Natales cumple 20 años de servicio y por primera vez será comandada por una oficial femenina, que es de la primera generación de mujeres que salieron de la escuela naval como oficial operativa. Bueno, la verdad que yo desde muy pequeña que siempre he estado vinculada al mar, no necesariamente porque vengo de una familia de marinos, porque normalmente era donde yo disfrutaba mis vacaciones junto a mi familia y ahí fue donde yo tuve mis primeros acercamientos con el mundo de la Armada porque ahí lo veía policía marítima las putallas y más o menos empecé a entender de que, bueno, los marinos no solamente estaban en Valparaíso, sino que también se vinculaban como policía marítima. Así que en algún momento cuando salí del colegio la verdad no estaba muy clara que quería estudiar. Me tomé un año y en ese año me enteré de que iba a ingresar la mujer por primera vez a la Armada, o sea, oficiales de línea porque ya previamente existían mujeres de los servicios, abogadas, médicos, pero no oficiales de línea que eran para ingresar a la escuela naval. Así que yo lo veo un poquito como el destino, estaba en el lugar correcto donde me enteré y, bueno, lo pensé unos días, se lo comenté a mi padre y estaba feliz. Así que por ahí llegué a la Armada. La Teniente Primero, Carolina Pacheco, asume esta responsabilidad de la Lancha de Servicio General que le va a permitir poner en práctica todos los conocimientos que ha adquirido a lo largo de su carrera como capitana de puerto, por ejemplo, en Talcahuano en 2012, como jefa del Departamento de Intereses Marítimos, en 2014, en el Patrullero Piloto Pardo y en 2020 como segundo comandante de la Lancha también en Puerto Natales. Nosotros en septiembre más o menos, ya agosto, septiembre, uno ya sabe que fue designado como comandante y uno simplemente llega un momento en que uno le avisa, bueno, usted va a ser comandante de tal unidad. Así que uno tiene un tiempo previo para saber y para también, digamos, prepararse para recibirse. O sea, no es que yo el día 11 de enero un poquito antes haya salido. Esto es al menos como unos seis meses antes que uno sabe de la notificación. Nuestro rol principal es hacer vigilancia y control de las aguas jurisdiccionales de la tercera zona naval, ya, también hacer búsqueda y rescate. Ese es como el rol principal. Ahora, la verdad que la vigilancia y control, eso es de forma aleatoria, es planificado también. Controles secundarios, tenemos también control y combate a la contaminación, tenemos mantenimiento de la semilización marítima que se hace bastante en esta jurisdicción y también apoyo logístico de zonas aisladas. Por ejemplo, hace poco nosotros fuimos a dejar las vacunas a Puerto Dén. Eso se considera como apoyo de zonas aisladas ya que nosotros permitimos conectar estas ciudades que se encuentran a tanta distancia. Y también hacemos semilización marítima que es algo bastante frecuente porque acá la jurisdicción de la tercera zona naval, la verdad que al navegar en canales la semilización marítima se hace fundamental por la seguridad de la navegación. La comandante estará a cargo de una dotación de 11 marinos al servicio de las emergencias en los mares más desafiantes de Chile, los canales australes de Magallanes. La comandante es hija de un coronel de carabineros, pasó gran parte de su infancia en Coyhaique. La vez anterior como segundo en la capitanía de Puerto, le tocó liderar importantes situaciones de emergencia como el desborde del río Serrano en el Parque Nacional Torres del Paine diferentes evacuaciones médicas desde pacientes desde Puerto Edén por nombrar algunas. Carolina Pacheco cuenta con 14 años de experiencia en la institución y sin duda este será su mayor desafío profesional. muy bien la presencia entonces de la mujer en este cargo muy muy importante de la Armada ahí en Puerto Natales. Hablaba la comandante de Puerto Edén queda lejos de Puerto Edén de acá al menos de donde estamos nosotros en Punta Arena según el último registro Puerto Edén no tiene más de 200 habitantes poquita población vive ahí en Puerto Edén estaría cercano a los 190 habitantes la población que tendría entonces Puerto Edén que pertenece a la provincia de Última Esperanza está llamando Juan Carlos Álvarez con las últimas emergencias de de estas horas una colisión otro accidente también hola Juan Carlos ¿cómo estás? muy buenos días Sí, hola Jorge ¿cómo estamos? Buenos días gusto saludarte Sí, como tú bien lo dices dos accidentes de tránsito durante la jornada del día de ayer bueno, en la primera instancia hay en el sector de Averia Bulnes con Baipú una colisión de un jeep tipo Cherokee y también vehículo menor a lo cual el vehículo Cherokee obviamente por la estructura es un vehículo bastante latadura recibió solamente algunos raspones ¿verdad? producto de accidentes de tránsito pero el el vehículo más pequeño quedó con daño ¿verdad? en la parte lateral trasera producto de las colisiones una persona resultó lesionada en este accidente de tránsito y leve atendía por Samu y derivada hasta los planes clínicos también se ha ido a la unidad de rescate de la primera compañía a lo cual no trabajó en el lugar no podía salir del trabajo ya que era un solo paciente y quien no estaba atrapado estaba solamente con lesiones menos graves el otro accidente avenida Frey justamente frente al policlínico Carlos Ibañ hay para que la gente se ubique en este lugar Juan se va a tener el cano justamente en este pasaje en una crisis de tránsito solamente daño entre dos vehículos menores a lo cual el personal de canadineros llegó al lugar tomó el procedimiento de rigor y te cuento que bueno lamentablemente una persona el día de ayer un hombre adulto mayor pero a una casa llegaron a su domicilio se desvanecen en el lugar está es verdad ya van a personas de Samu personas de Samu concurren al lugar lo atiende lo atiende verdad y no fue no fue infructuoso el trabajo de Samu verdad al salvar la vida lamentablemente fallece ahí justamente en esta esquina de calle Centeno con Panaguaya en donde Carabineros llegó al lugar tomó el procedimiento de rigor respecto a las condolencias obviamente a la familia de este vecino del barrio San Miguel que perdió la vida justamente a paso de su hogar a lo cual un desvanecimiento y un paro cardíaco culminante terminó con su vida y la familia para ello es un consuelo y darle la resignación como corresponde en esta tarde bastante triste para esta persona que justamente está a pocos metros de su domicilio se detenece y pierde la vida ahí en el barrio San Miguel justamente en la intersección de Centeno con calle para Guaya a lo cual Carabineros llegó al lugar tomó el procedimiento de rigor dando cuenta al fiscal de turno y este instruyó el que personal de justamente ahora el tarjetaje correspondiente del cuerpo de este vecino del barrio San Miguel Jorge son las nuevas estamos en contacto ya en cualquier momento acá en el recurso de la jornada por cualquier situación o hecho que esté ocurriendo acá en nuestra capital regional muy buenos días Juan Carlos Álvarez y así hemos completado entonces el noticiero para la presente edición cuando faltan tres minutos para las nueve de la mañana transmite pingüinos no multimedia el obituario para hoy jueves 18 de febrero de 2021 es para Luis Artemio Uribe Barriga y Erta Borges ambos que en paz descansen transmite pingüino multimedia listos señores muchas gracias por informarse con nosotros hemos respondido gran parte de los mensajes al aire algunos también por interno las dudas de la gente punto de vacunación donde tengo que ir toma de PCR donde queda el colegio donde queda el liceo soy rezagado cuando comienzo así que hemos respondido bastante a la gente y los invitamos a seguir con nuestra sintonía ya vienen los matinales con Panchito y con Tucanazo así que en breve estarán acompañándoles hasta poquito antes de la una de la tarde nosotros a las 13 horas volvemos con las noticias gracias chau chau pingüino multimedia único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales canal 4 señal abierta canal 30 de la señal por cable canal 10 en Puerto Natales canal 62 en Porvenir canal 42 señal claro 95.3 FM 590 AM y triple W punto elpingüino punto com con el auspicio de ahora el vitrineo es online en el arte de vestir neumático San Jorge profesionales por siempre supermercado rofil el más económico de la ciudad asociación de salmonicultores de Magallanes trabajando por el futuro de la región y su gente nuestro mar seafood market productos del mar presentaron noticias AM en pingüino multimedia en el botón inferior en el botón inferior de la región de la región en el botón inferior a la región hubông de la región de la región Hola, somos Coyote Kids, una empresa chilena especializada en moda infantil. Coyote nace por la necesidad de encontrar productos de alta calidad a un muy buen precio. Tenemos desde la talla recién nacido hasta los 12 años. Toda nuestra ropa es confeccionada, 100% de algodón peruano. Nuestra moda es práctica, moderna, de calidad y con...